The Loth House La serie animada creada por Chris Sabino, propiedad de la cadena televisiva Nickelodeon. Una serie con una trama relativamente sencilla, situaciones cotidianas en una familia estadounidense poco convencional. Una fórmula ya usada en otras series como los Simpsons, pero la obra de Sabino tiene una característica muy especial. Muchos de ustedes ya saben de qué trata The Loth House, pero resumiendolo de una forma rápida y algo eficiente, esta historia nos narra las aventuras y desventuras en la vida cotidiana de Lincoln Loth, el cual tiene 10 hermanas, 5 mayores y 5 menores. Verán, las hermanas de Lincoln son un agregado muy importante para esta serie, pues hablamos de 10 chicas viviendo junto a un preadolescente. Ahora lo entienden, ¿verdad? Más allá de la forma en cómo presenta la serie a la familia Loth, los fans han propuesto diversas maneras en cómo sería la vida de Lincoln Loth. Muchas veces, una tortura sexual por estar rodeado de tantas chicas y empezar su interés por el género femenino. Es cuando surge lo que llamamos comúnmente como Loth Sets. El Loth Sets viene siendo uno de los ships más importantes dentro del fandom de The Loth House, tanto así que los fanáticos pueden clasificarse como fans por el Loth Sets y fans que no les gusta el Loth Sets, trayendo a discusión una pregunta que surgió desde el inicio de la serie. ¿Es bueno el Loth Sets? Y para esta ocasión, escucharemos a voces autorizadas del fandom para hablar sobre este tema, cada uno con su respectiva opinión. Al final, ofreceré mi opinión respecto a esta tan interesante pregunta. Sin más, comencemos. Antes que nada, hay que tener en cuenta que esto es pura ficción, imaginada por la propia comunidad. Hasta cierto punto, cualquier idea relacionada a esto no tiene por qué ser algo malo siempre y cuando, no sé, que sean de los límites, ¿no? Porque si bien esto es ficción, hay cosas que no quedan del todo bien. Pero bueno, de todas formas, cualquiera libre hacer lo que quiera, si lo considera correcto, está bien. ¿Cuál es el Loth Sets? ¿Cuál es el Loth Sets? Los racistas también tienen derechos. Es lo que hay. Si Loth House hubiera salido, ¿qué será? Unos 10 años atrás, 20 años atrás, podría manejarse de cierta manera este tipo de temas y no habría tanto problema como lo es hoy. De fuera en sí, yo pienso que el Loth Sets es bueno y me alegra que cada día, día a día, sigan saliendo nuevo material, nuevos cómics, nuevas animaciones, nuevos fanarts, nuevas historias. Cualquier cosa que sea del Loth House, buena o mala, viene bien. ¿Cuál es la 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 de la Áila? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ver a nuestro personaje es Basta. miyorzao vemos a nuestros millones de desgrupos los pocket sonendo que ambos pueden meterse en sus coupeores rocers y en sabes nos vais a ver contra la otra la gracias de una vuta hasta aparte tenemos poco control de impulsos, empezamos a poner groserías y atacar a las personas en los foros, les decimos que son unos depravados, les preguntamos que si somos conscientes de que son hermanos, les decimos que son unos sucios y que se, cosas así, cosas desagradables, entonces más bien será bueno o malo dependiendo de si sabemos distinguir entre lo real y lo fantástico, comentario aparte merecerían las mujeres porque ellas tienen ciertas situaciones tanto biológicas como psicológicas con respecto a lo que es el incesto, pero eso sería tema de otra opinión, saludos a todos. Luego de todo lo escuchado puedo afirmar que el Lowsets es la excusa perfecta para una motivación creativa fuera del usual, asumimos que es todo un reto lograr que una idea que en papel suena descabellada pueda tocar fibras sensibles en los seguidores, desde un fanart que transmite romance hasta un fanfic que expresa tragedia, como tal el Lowsets funciona como locomotora de grandes aportes para un fandom que poco a poco se desprende de su obra original, explorando nuevos rumbos que incluso logran superar a la actual serie insignia de Nickelodeon. Para finalizar, creo que el Lowsets debe ser tomado con pinzas, pues así como existen grandes proyectos en base a esta temática, podrías toparte con contenido no necesariamente agradable. Y bueno fanáticos de la ricura, ¿crees que Lowsets es bueno? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios y compartir este video con todos tus amigos fanáticos de The Lowset House. Tampoco olvides suscribirte y dejar tu ricolino like. Nos vemos en el siguiente video. Bye.